Y si realmente queremos servir a Jesús, que él es nuestro maestro, veamos cómo es el maestro, cómo es Jesús, que no vino a ser servido, sino vino a servir a los demás. Y yo quisiera unos minutos que tocaras en este tema, porque creo que si algo estamos perdiendo en esta generación es eso, la capacidad de servir a otros, de ahondarnos por otros, ¿no? Estamos tan ensimismados pensando en que yo soy el más importante, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, y hay una generación que se está levantando en esta ideología y yo creo que tenemos que cambiar. Lo más importante es Dios y lo más importante son los otros y yo creo que ahí es donde va a explotar algo muy fuerte de parte de Dios en la iglesia. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Esta sociedad, esta cultura nos ha dicho que la felicidad es lograr ser una persona visible, influyente, tener una plataforma y que la gente nos vea. Pero, honestamente, yo he tenido muchas conversaciones con gente que ha logrado tener eso, una plataforma en internet, con miles, a veces incluso millones de seguidores, y algunos de ellos con lágrimas en los ojos me han dicho, ¿sabes qué? Esto no satisface mi alma. No satisface mi alma. Y, sin embargo, he visto a las personas más satisfechas y felices, que no tienen perfiles en redes sociales, que no son conocidos, que nunca estarán en una plataforma y tendrán un micrófono en la mano, que son esas personas que se dedican a servir a otros de alguna manera y que vierten su vida en el cuidado de los demás. He visto en esas personas una satisfacción profunda, un gozo indescriptible. Y sé que algunos que me están escuchando no se van a creer eso que voy a decir, pero yo no siento tanto gozo predicando sobre un escenario y teniendo un auditorio de personas que me escuchen, como cuando de alguna manera logro ayudar a una persona en una necesidad concreta. Mira, te puedo asegurar que la sensación que tengo cuando llego a mi cama para dormir por la noche, después de haber predicado en un gran evento, es bonito, está bien, Pero después de haber ayudado a una persona en una necesidad, sientes que has invertido tu vida en algo eterno. Porque Jesús vino a este mundo y murió en la cruz para amar a las personas. De hecho, Jesús dijo, yo no he venido aquí para que me sirvan, he venido para servir. Literalmente, la palabra que usa Jesús, he venido aquí para ser vuestro esclavo. Y es fuerte lo que Jesús estaba diciendo. Y nos estaba enseñando el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. La verdadera grandeza en el reino de Dios es ser el esclavo de los demás. Y sé que esto es una locura, y si alguien quiere malinterpretar lo que quiero decir, que lo haga, pero desde la perspectiva de Jesús, servir a los demás es la verdadera grandeza. Y el gozo verdadero se logra, no cuando uno tiene un nombre reconocido en las redes sociales, sino aunque sea un anónimo, está invirtiendo su vida en ayudar a los demás. Eso crea una profunda satisfacción. Creedme, creedme. Yo tengo casi medio millón de seguidores en YouTube, pero te aseguro, te aseguro, que eso no es lo que me hace ir a la cama satisfecho cada noche. Lo que me hace llegar a la cama satisfecho cada noche es saber si he podido servir a alguien en algo concreto. Si he podido verter mi vida en favor de alguien más. Y sí, cuando hablo de servir, no estoy hablando únicamente de tener un puesto de responsabilidad dentro de tu iglesia local, que eso está bien, pero hablo de servir en el mundo que te rodea, desde el lugar de influencia que Dios te ha dado, con lo que tienes en tus manos. No siempre se sirve predicando el Evangelio. Es una manera y una manera importante. Pero a veces la mejor manera de predicar es cargando las bolsas de una anciana que está a punto de cruzar la calle o visitando a un enfermo al hospital o llenando la nevera de una familia que no tiene recursos o dedicando horas a enseñar cómo hacer ecuaciones matemáticas a un niñito de tu barrio. Mira, a veces la mejor predicación no son palabras, son hechos de servicio. De hecho, San Francisco de Asís decía esto, en todo tiempo predica y de vez en cuando usa palabras para hacerlo. Es decir, en todo tiempo predica con tu forma de ser, de hacer y de servir y de vez en cuando usa palabras, pero solo de vez en cuando. Así es. Yo creo, amigo, que Dios está levantando una generación de anónimos, una iglesia que tal vez no va a ser muy conocida en esta tierra, sus nombres de cada quien no van a ser muy conocidos en esta tierra, pero van a ser conocidos por Dios.